Hola gente, bienvenido a otro video más, acá hoy un día de lancha vinimos acá a la estancia a buscar las llaves del campo y acá está mi amigo Kug, ya está mi primo también y mi sobrino que lo tenemos esperando a la puerta pero hoy le vamos a mostrar un poco el... va a ser un día de esquí le vamos a tirar magia acá ahí está mi sobrino también, que es el que le pusimos a abrir las puertas y allá tenemos otras puertas más ahora le doy la tecla si ustedes ya saben que los caminos acá son medio complicados este camino en una época era re transitado y ahora miren, saquen su conclusión, hasta una puerta le pusieron al camino pero si será que soy inútil para grabar con las zurdas ¿quién se baja ahora las puertas? vamos a Germu se puso la guía a Germu otra puerta más le tocó a Germu hoy lo vamos a hacer cagar el golpe este camino que está para allá, sigue hasta el río Gualeguay y por allá viene un vehículo bueno, acá ya estamos en la lancha Goku que es el especialista en la esquí Germu que también anda y allá está mi primo que es el que está aprendiendo no, no tiene Goku no me levanta muchísimo claro ya va a salir, ya va a salir un tema de táctica Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No sé si lo escucharon pero dijo que nos va a dar un poco de magia. A ver gas, a ver gas. No sé si lo escucharon. 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 Bueno está bien. Ahora le toca a mi amigo Liké llegar. Uy cerrilla. Este es principiante. Así que... Vamos que sale. Vos qué decís Goku. Vamos a andar bien che. Ya estuve mandándole un par de clases. Posiblemente falla Si era loco sabe Nació arriba de los esquí aquel El que era la zona de la estrada En el barrio Elefante la tropa El barrio El barrio Esquipa Si es el barrio Se despega El barrio El barrio El barrio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!